Música ¡Fuera, Perú, fuera! ¡Fuera la comerciación! ¡Fuera perro no! 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 ¡Arriba la 4ª T! ¡Arriba la cuarta T! ¡Rechazando! ¡Namás será vencido! ¡Nos tenemos unidos! ¡Namás será vencido! ¡Fueron Carlos Martínez! ¡Fueron Carlos Martínez! ¡Fueron Marcosca! ¡Fueron Marcosca! ¡Fueron Marcosca! ¡Fueron Marcosca! ¡Fueron Carlos Martínez! ¡Fueron Carlos Martínez! ¡Fueron Marcosca! ¡Fueron Marcosca! ¡Fueron Marcosca! ¿Qué lo hicieron a Carlos Pereira Morena? ¡Fuera los chapulines! Él sabe que si se abanderan con la bandera de otro colón, el palo del PRI, ya están bien quemados y la gente no los aprueba. Se quieren venir a refugiar a Morena, pero aquí Morena no los acepta. ¿Por qué? Porque Morena no acepta la corrupción, no acepta la corrupción. Porque Morena no vende al pueblo, porque Morena está para defender al pueblo. ¡Viva México! ¡Mexicanos al grito de guerra! Nosotros somos los que tenemos en una grayola cuando va a hacer lo que invierte, él lo recupera al triple. ¡Fuera Pérez! ¡Fuera Pérez! ¡Fuera Pérez! ¡Fuera Pérez! ¡Fuera Pérez! ¡Fuera Pérez! ¡Fuera Pérez no lo queremos aquí en Tezitlán! ¡Ya no queremos más corrupción! ¡Queremos que la cuarta transformación llegue también aquí a Tezitlán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Demostremos que Tezitlán es gente de gente tabacadora y honesta! No nada más eso, sino que también es valiente. Porque los Descutecos tenemos valor y no somos corruptos. Así que a ti, Descuteco, que estás escuchando este mensaje, por favor te pedimos que ya no le des más poder a la corrupción. No vengas tu conciencia, no vengas tu voto, vas a estar satisfecho una semana con el poco de dinero que te va a dar ese, ese rufián que es caro pereo, que a todos los tres años vas a estar mentirando. ¡No vengas tu conciencia, no 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 vengas En el partido Morena, rechazamos a Martínez, impuesta en el partido Morena, rechazamos la reelección, somos el perro de los militantes. ¡Fuera Peredo! 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 ...de presa de falsos militantes de Morena, donde todos ellos informaban que Carlos Peredo era el candidato oficial por el partido de Morena. Estas personas que estuvieron en la rueda de presa, les aclaro, jamás han sido militantes, son personas falsas con un permiso falso, pagado por este personaje corrupto que es Carlos Peredo. No crean en esos consejeros o esos militantes falsos. Las listas por parte de Morena hasta este momento todavía no salen. Nosotros nos entrevistamos con Aristóteles Belmond, con Garmendia, con los líderes institucionales de Morena, y las listas de los candidatos no han salido. No se dejen engañar. Carlos Peredo los está engañando para destantear a la gente, al ciudadano, señores. Tengan confianza, los verdaderos militantes de Morena estamos acá en rechazo de este personaje corrupto y traidor a Teciutlán. Todo lo que toca se lo quiere agarrar, todo se quiere apoderar este tipo. Tengan confianza, señores. Téngannos el voto de confianza. Nosotros no vamos a claudicar hasta que hayamos ganado las candidaturas. Y con el apoyo de ustedes, primero Dios vamos a llegar a donde tenemos que llegar, sin la confianza de este tipo. Muchas gracias. ¡Fuera Peredo! 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 Que no hay gente de de veras aquí en Teciutlán de Morena. Yo no vengo a hablar como un miembro de Morena. Yo vengo a hablar como un ciudadano preocupado. Es más, ocupado porque ya nos dejen de robar. Ocupado porque así como tú pagas impuestos, yo también los pago. Así como tú estás exhibido y expuesto a los altos costos, a las tranzas, a todo eso. Ahorita están sacando dinero de donde más puedan. Yo ya no quiero. Yo estoy decidido a decir, si no es aquí, es en las urnas, a la fregada a Carlos Peredo. A la fregada a todo ese equipo. A la fregada a todos los que se benefician. Porque hace rato... ¡Fuera Peredo! ¡Fuera Peredo! Hace un rato, con risas, con risas y mofas, dije, ¿saben qué? Fuera los beneficiados. Y saben a quiénes me refiero. A los que están en una nómina cobrando, cobrando por decir lo que el presidente quiere. Fuera los convenencieros. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera a todos los parásitos del Palacio Municipal! ¡Fuera! ¡Fuera a todos aquellos que nos hacen daño! ¡Fuera! ¡Fuera Teziutlán! ¡Viva! ¡Fuera Teziutlán! ¡Viva! ¡Fuera Teziutlán! ¡Que vivan los teziutecos! ¡Fuera! Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hemos escrito un manifiesto para quienes somos militantes de Morena, para los que hemos acompañado a la izquierda constantemente de Andrés Manuel López Obrador y quienes realmente llevamos a la presidencia a que ganara Andrés Manuel López Obrador para una cuarta transformación. ¿Qué implica la cuarta transformación que todos los medios han desvirtuado? En primer lugar, crear la refinería implica crear valor y crear valor implica crear nuestro propio combustible que eche adelante toda la industria que genere empleos. Ha estado repartiendo el dinero que se han robado cada uno de los políticos que han estado en las presidencias de la República. Eso hay que entenderlo. Es preferible darle ese dinero a Peña Nieto que antes se robaba mucho que a los abuelitos de los 60 años y más. Les quitamos ese dinero a los presidentes y se lo están repartiendo a las personas mayores, se lo están repartiendo a los jóvenes que están trabajando, a los becarios, etc. Económicos en las cuales construyen sus propias casas y así mismo no se cobra impuestos y así mismo tiene una economía a largo plazo. Estamos en contra de eso. Queremos nuevos representantes. Somos una nueva generación de políticos fuertes, valientes y fuertes que de alguna manera no nos dejamos doblegar y estamos aquí defendiendo la dignidad. Entendemos que el pueblo mexicano y que en referencia a Tezitlán no está acostumbrado a las marchas. Lo entendemos muy bien y somos muy pocos los que nos manifestamos, pero sabemos que a la hora de las urnas ellos van a entender qué hacer. ¿Y saben qué hacer? No votar por Peredo, no votar por Toño Vázquez, que son los dos caciques que se están disputando los intereses del pueblo. El agua, todo el patrimonio cultural, histórico, ambiental, se lo están dividiendo entre dos personas. No es justo para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Así que esta es la manifestación que nosotros hacemos. Los militantes de Tezitlán no pasan de 400, los registrados de Morena de Tezitlán no pasan de 400, son muy pocos los militantes, pero quienes simpatizan con la ideología de Andrés Manuel López Obrador somos muchos y los hemos manifestado en las urnas. A continuación voy a leer el manifiesto que se ha escrito por la militancia real. Aquí tenemos dos consejeros, consejeros que fueron votados por las asambleas de Morena, que está la señora Socorro, que ella es consejera distrital por Morena, y está el profesor Gerardo. Ellos dos amparan la institucionalidad de esta marcha. Y en mi caso, y los compañeros, somos militantes registrados ante Morena, tenemos un folio, votamos para que Morena hiciese partido. Entonces, tenemos toda la legitimidad para hacer esta manifestación. Le paso, antes de leer el manifiesto, para la consejera Socorro Rolón. Buenas tardes, amigos y amigas de Morena. Fue sorpresivo verdaderamente la noticia de que ahora el señor Carlos Peredo nos quiere arrematar a nuestro partido. Morena nace de la institucionalidad, de la participación ciudadana. Morena no viene de la cúpula. Yo no sé por qué Barbosa nos hizo esta jugada, pero nosotros tenemos valor y por eso estamos aquí, para destituir lo que viene desde allá arriba. ¡Fueron traidores! ¡Fueron! ¡Fueron traidores! ¡Fueron traidores a Teciutlán! ¡Fueron traidores a los teciutecos! ¡Corruptos! ¡Vendidos! A continuación se leerá el manifiesto que se ha escrito, tal manifiesto que se va a llevar a redes sociales, que se va a llevar por todos los medios de comunicación en Puebla y en la Ciudad de México, para que lo conozca Andrés Manuel López Obrador, la situación que estamos pasando de crisis en el distrito por estas elecciones autoritarias de personajes que no congenian con la ideología de Andrés Manuel López Obrador. Manifestamos nuestro rechazo y exigimos a las dirigencias estatales y nacionales de nuestro partido político, Movimiento de Regeneración Nacional, a que considere las formas de elegir los perfiles, las designaciones de las y los candidatos para esta próxima contienda electoral de 6 de junio del 2021. No se han cumplido las formas y los tiempos que dictaron las convocatorias para elegir los candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales de nuestro Estado de Puebla. Concretamente nos referimos al distrito 06 y a los 14 municipios que corresponden al distrito 03 federal de TECIPLAN. Primeramente lamentamos que la dirigencia nacional de nuestro partido no haya puesto en orden en Morena, Puebla, al haber permitido la división entre dirigencia partidista. Al existir dos dirigentes caldecir y argumentar por ellos mismos que los dos sustentan la legalidad en la función de presidente y líder del Comité Ejecutivo Estatal de Puebla, originando el descontrol y una terrible confusión entre la militancia poblana, al grado de generar dos bandos en nuestro partido, causando división y diferencias en los posicionamientos, que se encadenó en enfrentamientos de los compañeros morenistas, dejando un vacío de liderazgo, desinformación entre los delegados consejeros. En esta situación aplica la frase de nuestro líder nacional, mucho pueblo para tan poca dirigencia. Esta confusión se agrava al saber que se nos impone candidatos que no cumplen los preceptos de nuestra ideología de izquierda progresista. Concretamente uno de ellos, que se sabe decir que ya es candidato de Morena. Es la cuarta ocasión que aspira a un periodo más de mandato a la presidencia municipal de Azizutlán. Su proceder como alcalde ha demostrado no cumplir con voluntades populares de la ciudadanía. Personajes de procedencia de partidos políticos ajenos que se distinguieron como fieles servidores y cómplices de Moreno Valle, con obras públicas inservibles, hospitales pintados de azul, pero sin personal ni equipos sanitarios. El daño viene desde el Comité Estatal de Morena de Puebla, pues estuvo dividido en dos dirigencias en pugna, creando una división entre los militantes. Con ello se violentaron los estatutos de nuestro partido y además de los principios ideológicos fundamentales del mismo. No mentir, no robar y no traicionar. Nos han mentido, pues no cumplieron con la convocatoria. La inconformidad de todos los municipios alrededor, Huitzalan, Zacapuatla, Zaragoza, Tatlauqui, Higüeyapan, Atempan, Teteles, Chignautla, Chutetelco, Huitamalco, etc. Para terminar, hacemos manifiesta nuestra inconformidad y rechazo a esta violación y abusos a un compromiso ideológico estatutuario. Recurrimos a todos los métodos legales de impugnación y a toda forma de manifestación que la ley nos permite. Movilizaciones, plantones, resistencia civil, cumpliendo en todo momento con el marco de la orden y el paz social. Nuestro reconocimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como un demócrata y estadista que ama profundamente a sus patria y su gente. Nuestro proceder como militantes de Morena es el cumplimiento con los ideales de justicia social de la Cuarta Transformación. Defendemos la dignidad de nuestro partido de Morena-Texuclán. Defendemos la dignidad de los verdaderos morenistas de la región. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Tezuclán! ¡Viva! ¡Viva la tierra nororiental del Estado de Puebla! ¡Viva! Ahora entendemos que fueron más candidatos los que se inscribieron en Morena. Esos candidatos que no vemos actualmente en esta marcha, implica que no por una convicción, no están aquí enfrentándose realmente como valientes, defendiendo esa bandera. Tenemos un regidor que tampoco nos ha respondido a eso. Armando Landa no está aquí y realmente no está haciendo su función de oposición real. ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! También tenemos a varios ex-candidatos que se movieron en todo el distrito, prometiendo a las personas, como Saúl Fernández, que tampoco lo vemos aquí. Vemos a muchas personas, y es que líderes de Morena, que solamente querían cumplir una función política y no están aquí en oposición. Aquí se va realmente la posición y la valentía y la fuerza. Somos una nueva generación y estamos luchando. Gracias. Yo soy de Morena, y de Morena desde que se fundó el partido, junto con Gloria Campos, con la doctora, con su esposo el doctor, con Rubén Espinosa, con Doña Udocia. Hemos trabajado mano a mano con López Obrador desde el 2006, 2012, 2018. Yo fui candidata a la presidencia municipal de Teciuslán por Morena y Carlos Perevo. Era el contrincante, era el bendecido de Rafael Moreno Valle en el partido de compromiso por mis cuentas. Acuérdense, compañeros, compañeros de los medios de comunicación, ustedes que están escribiendo la historia de Teciuslán, no la desvirtúen. Digan las cosas como van. Digan, Digan, Morena, los falsos, los que se dicen que son de Morena, son pagados por Carlos Perevo. Y otra cosa más triste, desde la dirigencia nacional, desde la gobernación, desde Casa Guayo, le están dando todo el espaldarazo por Morena. Está en su legítimo derecho, pero que se vaya a la reelección, como dice la ley, por su partido, por compromiso, por sus cuentas. Ahí debe de estar el señor. Y no de Morena. ¡Fuera! ¡Fuera de Morena! ¡Fuera de Morena! ¡Fuera de Morena! Vivimos en un caciquezgo de 15 años. Toño Vázquez y Carlos Peredo. No queremos caciques en Teciutlán. ¡Fuera! ¡Fuera de Morena! ¡Fuera de Morena! Esos señores, que se vayan a sus casas, pero nos hace falta, Alma, a los teciutecos, nos hace falta valentía, nos hace falta salir y decir no queremos caciques saben lo que quieren saben por qué se están peleando Toño y Carlos Peredo porque quieren los millones de pesos del proyecto seccional de Barbosa la carretera, la super carretera de Teciudana Martínez de la Torre y quieren la lana ¿cuántos se van a llevar al bolsillo señores? ya estuvo bueno que no nos vean la cara, que hagan su política pero en sus partidos y que el pueblo decida que Teciutlán decida que Teciutlán diga no a la imposición, no a los caciques que se han dueñado de terrenos, se han dueñado del equipo de Atoluca, de gasolineras de hoteles y los teciutecos dormidos ya estuvo bueno compañeros, vamos a defender Teciutlán, vamos por Teciutlán, viva Teciutlán Viendo esa avaricia, ese deseo de apoderarse, el que tiene Gracias por ver el video Teciutlán, viva Teciutlán ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina